Se trata de don Manuelito Inga, el día de hoy estábamos en un mantenimiento vial en la vía Guagrín y Huila. Estábamos todo el día trabajando con el personal administrativo y el personal obrero en una minga y resulta que al cerrar la jornada don Manuel se ha pegado mucho al filo derecho y le jaló un poco la vía y se fue siquiera unos 200 metros abajo, rodó. Aproximadamente unos 200 a 250 metros, lo que se estima que cayó la máquina. ¿Qué tipo de máquina es? Una retroexcavadora. ¿A qué hora se cree que ocurrió esto? Cinco y media. ¿Es una maquinaria particular? Particular, una maquinaria particular. Al ver nosotros, al percatarnos de que había demasiado, los montes estaban demasiado asentados, entonces nosotros procedimos a bajar. Efectivamente, les gracias, estuvimos en el momento mismo, creo que un minuto, dos minutos luego de que aconteció, el evento, la eventualidad, logramos tomar conocimiento de lo que pasó y en ese momento logramos contactar a los bomberos y al personal de rescate para que nos colaborara en la sacada del señor Inga. Nos alertaron directamente a la estación de bomberos, se armó un dispositivo de polipasto para poder llegar con la canastilla, llegar con lo necesario que nos faltaba para estabilizar y posterior a hacer rescate y extracción. Salió la guardia rentada, la que está de turno y afortunadamente se activaron compañeros fuera de guardia, personal rentado fuera de guardia y voluntario también que está en la estación y está aquí, dándonos soporte en las operaciones para poder hacer un rescate adecuado. Pero gracias al soporte, como digo, de la gente, compañeros del operador, de bomberos, rentados y voluntarios, se logró el objetivo y al momento está siendo valorado ya la ambulancia. Nosotros bajamos como personal del municipio a apagar la máquina porque estaba prendida abajo en el fondo del abismo y después a lo que subíamos ya la encontrábamos, pero él estaba, se ha quedado ahí en los matorrales, creo que se salió, se saltó la máquina, no sé, pero ahí se queda acá arriba, unos 50 metros de donde se produce el accidente. Este lugar es bastante empinado. Sí, bastante empinado, normalmente va al río, pero bueno, ahí reza un árbol que la máquina se tranque y se queda ahí a la media ladera más o menos. No tengo realmente el área exacta, pero aparentemente usamos un tramo de 100 metros hasta llegar hasta donde estaba el operador de la máquina y poderle primero dar la atención prehospitalar y posterior pues eso, el rescate con el equipo de Cuerzas y equipo Agreste. Mucha vegetación y el terreno muy inestable. Empinado también. Empinado, bajaban piedras y estaba muy complicado. Y esperamos que la salud de Don Manolinga, que es un colaborador muy grande, que ha estado con nuestro equipo caminero, inclusive de manera conjunta con su máquina, que se accidentó, estará haciendo un frente muy importante. Y estábamos, inclusive el día de mañana, por terminar el mantenimiento vial de Don, del sector de Iguila, Aguagri. De lo que observamos, sí, está estable, está consciente, está alerta, eso es un buen signo, pero tenemos que tomarnos el tiempo necesario para, como mencionó, estabilizarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!